Vamos a girar, a ver, prueba, 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 pa, 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 six. La fortaleza, la cabeza, que tengo yo, que es muy grande. Y entonces les meto, así estoy porque he chillado mucho, le he pedido perdón al míster. Digo, lo siento porque hoy necesitaba, ¿no? Por calmar un poquito más, un poquito más de intensidad. Necesito que el equipo esté también un pelín más relajado, no tan tenso, no tan nervio, ¿no? Que disfruten un poquito, están jugando un mundial. Y a veces los ves en el banquillo y los ves con una cara como si estuvieran cagando. O sea, bueno, literalmente se han cagado, ¿no? Porque han estado toda la semana en el váter algunos, ¿no? Pero un poquito más, ¿no? Un poquito más de alegría creo que no se ha comentado. Sí, yo, yo lo hago. Vaya ratas. ¿Cómo te sentiste, Gerard? No, 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 pero un día que meto y nadie habla de mi penalti. Sí, yo lo hago con el penalti. Sí, yo lo hago con el penalti. Perdona, perdona. La jaca, ¿te aprendes? ¿Sabes la jaca? Baila rato. No te quiero aprender. Ah, pues aquí lo tengo más. Vamos a girar. A ver, prueba, prueba, prueba. Y cuatro, cuatro, seis. Grande, Juan, grande. Ahora puedes preguntar. Tuvimos un primer split muy jodido. Sí. Ahora el último fue final four, ahora octavos. Sí. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Bueno, yo creo que es un poco el relato de Gijantes que nos ha ido muy bien y que hemos mejorado. Aquí el trabajo de Albert Gugliel, que ha sido el director deportivo, ha sido clave. El fichaje de Pelaz, también un poquito la mentalidad del equipo. Bueno, Spinar, por ejemplo, que está pasando por allí, es un jugador que es una rata, pero que también nos ha dado goles importantes en momentos puntuales, que eran goles dobles. Bueno, creo que el equipo es una piña que en el momento que se libera un poquito más los nervios, seguiremos creciendo y ojalá podamos seguir en este Mundial. Bueno, estaba nervioso. De hecho, lo acabo de contar en el stream, pero no lo habéis visto porque estáis aquí trabajando. Soy suscriptor del canal. Bien grande, suscriptor. Espero que los otros estén aquí también hoy. Pasaré lista. Me he dado con una de las vigas que hay en estas zonas de prensa. Hay unas, no sé cómo le llaman vigas a usted. Es una vigas también, ¿no? Que hay así como una cosa de estas, pero que está así en vertical. Y me di un porrazo al salir que digo, pfff. Me veo un mareo. Y claro, yo pacté con la organización que quería hacer la hack, que no quisiera la música. Pero ha habido un momento clave. Cuando yo he plantado el balón, hoy he dicho, esto va a entrar. Esto va a entrar, ¿no? Y ese momento de ser positivo creo que me ha ayudado a darle. Yo aún no he visto el gol. ¿Es bueno? Buf. ¿Sí? ¿Lo chuté bien? Muy bien. Yo creo que el portero quedó un poco mareado después de la hack. Sí. Se habrá dicho, vaya gilipollas este haciendo la hack. Gracias. Yo creo que es la que más y menos me gusta. Uff. La que menos me gusta es el gol de oro. Porque si lo metes es muy bonito, pero cuando te lo meten duele muchísimo. Es como una patada ahí en vuestras paredes, ¿no? Y la que más me gusta es el escalado. Creo que el escalado es algo que es muy bonito y que hace que el partido empiece de otra manera. Y soy el primero que le pego un palo al pico cuando el escalado. Pero cada partido que siga jugando me gusta más. Porque hace que el partido vaya subiendo y le da un punto muy bonito. Sí, te tengo toda la noche para vosotros. Lo único es que estoy en vivo y están trabajando por mí. Y llevo nueve horas de directo, pero no pasa nada. Y me dime. Ya se puede hablar de un dominio de la Champions League España y también este mundial. Y tú, digamos, Gijantes, pones un golpe muy fuerte iluminando el campeón de la Champions League América. ¿Qué representa para Gijantes esto? De ser muchos focos y tú eres el principal ahorita en esta dimensión. Bueno, que la Liga lo ha demostrado. Somos la Liga. Duele mucho, pero es broma, ¿eh? Es broma, no es así. Lo decimos de gachandeo. No, yo creo que al final la adaptación a la competición y el saber la normativa y el saber jugar los timings hace que por eso seguramente King League ahora mismo España esté con 8 de 16 en esos octavos. Creo que al principio de la competición dijimos ¡Ojo! Cuidado que parece que está todo mucho más igualado. Pero cuando han llegado los momentos importantes parece que los de España han tenido esa ventaja que a lo mejor no te da el conocimiento de la competición. Pero vayan felices y contentos. ¡Gracias! 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 ¡A cenar al puto hotel! ¡A comer pasta! Y hacen esto porque quieren que les lleve a cenar y o se van al puto hotel. ¡Vamos a Volanco! A Volanco, llorando. Al final del partido me ha puesto una tinta de la piel. Hemos llegado hasta aquí y hay fijantes que dan menudo apoyo y que están aquí con nosotros. Muy feliz de esta competición, de lo que se ha creado. Igual que hay cosas muy malas porque hay un desgaste increíble, en momentos como los de hoy vale la pena. Bueno, yo creo que lo he dicho por aquí con los compañeros. Ha sido un poco de crecimiento, de que hemos ido de menos a más, de que el equipo ha ido creyendo un poquito más, que se han hecho muchos recorques, que los jugadores que han ido viniendo han sumado, que no hemos tenido una gran estrella en el equipo y que yo creo que también eso ha demostrado que las grandes estrellas están muy bien para un momento, pero que cuando quieres un equipo unido, quieres un equipo como este que habéis visto aquí, necesitas gente más o menos del mismo nivel, que se conozcan todos y que no haya uno que destaque mucho, porque eso a lo mejor después no muestra también. Ojalá, ojalá. ¿Listo para ganar? Joan, listo para ganar, listo para... Sufrimos. Bueno, pero esto es bueno, sufrir mientras ganes. Yo canté, hoy recé, después recupera el directo, canté a la Mureneta, la Bersa de Montserrat, he hecho un cántico, que es el Virulay, y lo he adaptado. Me gustaría que lo aprendieras. ¿Por qué la haka había esperado tanto? Si la haka hubiera servido antes, las cosas hubieran podido... No, pero la haka llegó el momento exacto, cabrón. Porque estabas palmando, acabó el escalado y era el momento de parar el partido, y entonces a partir de aquí el equipo vino arriba. Los enchufé, porque bajé y les dije de todo. Digo, como no enchuféis no volvéis a casa, volvéis nadando, ¿sabes? Y entonces dijeron, cuidado. Buenas noches. Gracias.